¡Ojo! 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 Me hemo yo sólo indenquirido ¡oo Somo poderos ver mucho nacional! ¡Hasta la oportunidad! ¡Uper feliz! ¡Ojo! Con el rojo de pasión y el reto del señor, la gente de la punta del cabrón. La gente no puede atender, no vamos a llevar, 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 no vamos a llevar. La gente no puede atender, no vamos a llevar, 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 no ¡Ahora hay que crecer en la paz! ¡Nunca nos vamos a llevar! ¡No fue pasión, no fue pasión, no fue pasión! ¡La gente de la cuna te acató! ¡Ya vos podés entender que los amados te van! ¡Y te echas a la infeliz cada vez más! ¡Señores, no son independientes! ¡Somos el orgullo nacional! ¡Ahora que estamos en la mala! ¡Nunca te vamos a abandonar! ¡No fue pasión, no fue pasión! ¡La gente de la cuna te acató! ¡Ya vos podés entender que los amados te van! ¡Ahora hay que crecer en la redención! ¡Los compañeros, no son independientes! ¡Somos el orgullo nacional! ¡Dale, rojo! ¡Vamos!